Hola como estáis yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y en este caso vamos a ir con el Dota Underlords porque hemos recibido actualización de balance, bastante interesante porque tenemos diferentes cambios que afectan sobre todo a asesinos, caballeros y cazadores. Antes de pasar a ver las notas del parche ya sabéis que la Open Beta estará disponible seguramente a final de semana esperemos que no se retrasen, pero mientras tanto estaré sorteando claves de juego para todos aquellos que os interese ya probar el juego ya sabéis que de momento solo se puede jugar si tenéis el Battle Pass del Dota porque todavía está en estado de beta privado así que si no podéis esperar a la Open Beta y queréis jugarte al juego pues estaré en mi Twitch yugo con 3y barra baja tv sorteando en el directo de hoy y de los próximos días estas claves que han regalado cortesía de Valve a todos aquellos que tenemos el Battle Pass. Con la key del juego simplemente la registráis en vuestro Steam y ya tenéis el juego disponible para jugarlo de forma totalmente gratuita e inmediato así que nada gente, si os interesa ahí estaré en Twitch streameando Underlords. Y ahora vamos con esta actualización de balance bastante interesante. En primer lugar tenemos Draw Ranger Aula de Precisión otorga ahora 10, 20 y 30 de velocidad de ataque a los aliados a una casilla de distancia. Además Alianza de los Cazadores aumenta su posibilidad de ejecutar un ataque extra de un 15% a un 25% y de un 20% a un 35% dependiendo de los niveles de la alianza y esto tiene una explicación y es que los ataques adicionales de Alianza del Cazador se han reducido de 2 a 1. Veo un cambio bastante equilibrado, ahora tenemos más porcentaje de que nos salte el disparo adicional, antes teníamos menos porcentaje pero sí que es cierto que si el juego se empeñaba en que los arqueros se pusiesen a disparar 3 ataques, sobre todo con la Naga, esto estaba rotísimo porque como ya sabéis la Naga pega a varios adversarios y pegar 3 ataques ahí constantemente era muchísimo boost. Además tenemos cambios en el objeto para el Rey Negro que por lo visto antes estaba bastante fuerte, ahora otorga inmunidad durante solo 7 segundos cuando el primer enemigo obtenga 100% de maná y solo una vez por batalla. También tenemos buffos defensivos que me han gustado bastante al Omni Knight y a Abaddon. Omni Knight es un personaje que siempre me ha gustado porque tiene esa curación, no tiene tanta vida como un tanque aunque sea un frontline y cuenta con esa curación que no era lo suficiente potente y ahora sí que la han subido de 200, 300 y 400 a 200, 400 y 600. Así que los cambios los vamos a notar cuando tengamos un Omni Knight de 2 estrellas y uno de 3. Lo mismo ocurre con el escudo de absorción de Abaddon, aunque no cambia la cantidad que protege a una estrella que sigue siendo 100 sí que tenemos un notable aumento en 2 estrellas que pasa de 150 a 300 y sobre todo el Abaddon de 3 estrellas, gente, pasa de echar un escudo de 200 a echar un escudo de 500, muy interesante. Además el Ogre Magi también ha sido levemente buffado, el efecto de sed de sangre sobre sí mismo se ha aumentado un poquito quedando en 35, 55 y 75 y ojito al cambio general que reciben los golpes críticos que ya no pueden fallar, sobre todo un buffo bastante interesante a los melee DPS, los asesinos y además es que los asesinos no pueden ser atacados durante un segundo después de hacer un salto cosa que hasta ahora pasaba mucho cuando un asesino pues baqueaba la línea trasera de nuestro enemigo, se giraban 4 o 5 héroes, le hacían burst y en muchos casos explotaba el asesino, esto ya no va a pasar, por lo menos tenemos un segundo en el que no se le puede atacar. Además las rondas de objetos han sido ajustadas para ofrecer recompensas más consistentes y hasta aquí la actualización de balance, cambios bastante interesantes y es que parece ser que la gente de Valve se lo está currando, ya llevamos varias actualizaciones tanto la interfaz como se ha hecho lo posible por cambiarla para que la gente que juega en PC pues tenga una experiencia más acorde al ordenador y no tenga una interfaz con botones tan grandes como la gente que va a jugar desde teléfono móvil o celular. Además se van corrigiendo bastantes bugs sobre la marcha y esperemos que ya no se retrase mucho más la Open Beta y veremos en qué estado y con qué modos sale. Poco más que deciros por mi parte, espero como siempre que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad y si es así no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con este autochess Underlords. Cualquier cosa que me queráis decir o que queráis añadir lo podéis hacer como siempre aquí abajo en la caja de comentarios o a través de mi Twitter, arroba yugo games con tres y, también estaré en Twitch muy atentos porque estaré sorteando las claves de juego yugo con tres y barra baja tv. Dicho todo esto gente, me despido y hasta la próxima, adiós.